Plataforma Animalista juntará firmas para prohibir jineteadas en Montevideo. Activistas se manifestaron en la rural del Prado una vez más para pedir la prohibición de las jineteadas en Montevideo. Para Karina Cocar, representante de Plataforma Animalista, la falta de determinación sobre el tema por parte de la Intendencia no tiene que ver con lo económico, sino con un tema político. Estar en contra de las jineteadas no es estar en contra del interior del país, es estar en contra de la violencia, porque lo que pasa dentro del ruedo es violencia, no es deporte. La propuesta de los activistas es iniciar una recolección de firmas para prohibir las jineteadas en Montevideo mediante un decreto departamental. El primer objetivo es alcanzar las 200.000 y se comenzará una vez consigan el permiso de la Corte Electoral y reciban las planillas necesarias para que las personas puedan firmar.